¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me llamaron por teléfono, no contesté, era un número desconocido Pero les decía que Lara ya descubrió que... Bueno, Reyes más bien es la que está decidida a reparar la lancha o lo que sea que puedan Para poder salir de aquí Pero Lara ya descifró que... No tengo idea de dónde tengo que ir Si es por aquí Lara ya descifró que el espíritu de Hímico es el que no nos deja salir de la isla Y si nos acercamos tan siquiera un poco a la costa Probablemente una tormenta nos arrastre de regreso y ahora sí no haya forma de salir Entonces lo que hay que hacer es cerrar o encerrar más bien por siempre el espíritu de Hímico para poder salir de aquí Y ahí viene alguien, ¿verdad? Ah, no, ahí viene alguien, no, ahí están No, más lobos ya, no Ah, no... ¡Pau! ¡Toma! ¡Uf! ¡Uf! Ok, 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 ok. ¿Dónde más? ¿Quién más quiere más bien? Una flechita de adorno en la cabeza. ¿Quién quiere? Ok, ahí hay alguien. No, no voy a estar consiguiendo setas. No manches, quién sabe dónde estén todas. ¡Boom! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Ahí está! ¿Alguien más? ¿No se dio cuenta nadie? ¡Uf! ¡Uf! Y recontra, uf. Ahí viene alguien ahí arriba. Y estará ciego, pero bueno. Ok. Ahora, uno mencionó lobos. ¿Era nada más para asustarme o si hay lobos por aquí? Espero que no. Solamente voy a recoger lo que me pertenece. ¿En serio hay otro ahí arriba? ¡Oh! ¿Era uno? Ah, pensé que eran dos. Ah, ok. Hay otro. ¡Rayos! ¿Quieres dejar de moverte? Gracias. Eres muy amable. Algo más por acá. Si aquí hay una caja de balas. Ok, estamos llenos. Ahora voy a ir a este campamento pequeño. Oh. Eso sería lo que Rafa habría dicho. Simplemente no me puede pensar si él se va. No hay historias más sobre mis padres. No hay más montes. Dios. Me deseo que lo matara. Pero no. Estoy aquí. Estoy vivo y seguro que no tuve o canes va a nosgane en este campamento. Van 7 de 10 diarios de Lara Ok Y si como les dije Roth se sacrificó Y bueno Ahí está el otro video para que lo vean Aquí hay algo Que obviamente no vamos a leer en su Totalidad Ahí le pueden poner pausa si quieren leerlo Yo nunca leo esas cosas Yo las leo hasta después que termine la historia Ya que no tenga nada que hacer Pero ya es por acá Verán, sí Ay no En serio no ves esa flecha De fuego apuntándote a la cabeza No No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede ser! ¿En serio? ¿En serio? Yo sabía Había lobos ahí No tengo que matar a todos otra vez ¿Verdad? ¿O sí Ay, estoy viendo lámparas No manches Ya los había matado No sé quién fue el maldito idiota Que me disparó ¡No puede ser! ¡Me salió! ¡Me salió! ¡Me salió! Ay, ay, ay De lejitos, eh Toma Nadie toca Nadie mata a Lara Croft Mientras yo esté aquí Ah, rayos Ese sí me falló Es que si no se movieran ¿Quién nos manda a moverse? ¿Neta? Deja de agacharte Ups Ups, 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 ups Sorry Ah, bueno, al menos ya me mandaron a los lobos Me los voy a echar de una vez Uy Uy, uy, uy ¿Cómo te llamas? ¿Firulais? Ahí viene el tiro ¡Pum! Ah ¡Pum! ¡Pum! Ahí está Toma Bitch ¿Quién más? Ahí, ¿sabes qué? Ahí está ¡Pum! Y aquel idiota Sigue disparando Desde allá lejos ¡Oh, ho, ho! Ven Infeliz Ok Al menos ya no hay lobos De qué preocuparse Ya eran dos O sea, pero Entre que los esquivaba Y luego los otros me disparaban También Pues no ¿Queda alguien más aquí? No Aquí tampoco Y estamos totalmente cargados Ahora hay que pasar Por esta pequeña cueva Tenemos que llegar No les dije Tenemos que llegar A la playa Donde está Sam, Reyes, Jonah Y el otro tipo Que siempre se me olvida su nombre ¿Eso era? Sí ¡Ja, ja! La tiene Ok Aquí hay muchas cajas Eso es bueno ¡Ay, Dios! Siempre que veo este tipo de escenas Me imagino ¿Qué haría yo en esa situación? O sea, yo también estaría Tratando de ubicar la salida Pero Nada más Imaginándote el simple hecho De que de la oscuridad Algo te puede brincar encima ¡Eeh! Se oyen ratones y murciélagos Yo creo que eso es lo de Menoc Pero Ya descubrimos que en esta isla Ya está Caníbales Entonces No, gracias Poblado de chabolas ¿Por aquí? ¡Oh! ¡Alex! Eso era Claro Que ya no hemos sobrevivido aquí Vean, ahí está Esto fue lo primero Eso fue lo que explotó En la En lo del fuego Que les decía Del episodio pasado Por aquí fue donde Perdimos a ¿Cómo se llamaba? El anciano este Que Peleó en Vietnam No sé dónde estaba Bueno Tenemos que ir por aquí Esto es como un sistema De transporte Antiguo Que usaban aquí En la isla de Yamatai Es un teleférico Ah, bueno Pero todavía no es un sistema De transporte De Cosas Alex, es que dijo que estás en camino De 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 Estar Es el único camino. Bien, cuidado. ¡Wow! ¡Ahora qué! ¿Ahora qué? ¿En serio nos acabamos de atorar aquí? ¡No puede ser! Ahora hay que desatorarlo, ¿no? Me imagino. Sí, eso no me gusta a mí tampoco. ¿Cuánto apuestan a que algo nos va a brincar encima aquí en esta...? ¡Yes! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí me dio! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, tranquilo! ¿Qué le está pasando a esos tipos? ¡Ay! Sí entienden que si siguen lanzando dinamita esto se puede caer y ustedes se van conmigo, ¿verdad? Digo. ¿De dónde sale tanto tipo? Y ahí vienen más. Sí, desde arriba ya me tiene harto. Otros. ¿Qué? ¿Netá? ¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¿Qué?! ¡¿Qué?! 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 Este ya dijo hasta aquí Eres un genio, mírenlo Ese era su mejor amigo seguramente Toma Y tú ya mataste a otros dos Y el nepto ¡Uh! ¡Wow! Va, sí, ni que paras mi patrón ¡Ja, ja! Ok ¡Ajá! ¡Dame! Aquí estoy Ni siquiera sabe a qué le está disparando ¡Wow! ¡Wow! ¡Amanches ya! Wow Wow ¿Cómo no amar a Lara Croft? En serio ¿Ve? Ay no, en serio tengo que ir al agua otra vez Lo malo es que no pudimos matar a ese idiota De la ametralladora Bueno, de la torreta Sube Lara Vamos, ya casi llegamos Sí, no lo dudo Por aquí, así Ok Creo que todo este capítulo Fue dedicado a bajar a la playa No sé cómo ponerle Vamos a ponerle colina abajo Algo así al episodio La miniatura va a ser Lara ahí Con el edificio derrumbándose en el fondo Colina abajo se va a llamar el episodio Ya lo decidí Pero no, ahorita voy Nada más vengo aquí rápido Voy a salvar Tengo un punto de habilidad Voy a usarlo Vamos a ver ¿Qué no tenemos disponible? Atacar al esquivar Clavar a la flecha en la rodilla Ouch Ok Aquí ya tenemos todo Necesitamos dos habilidades más En otras categorías Superviviente consiga recompensas adicionales Coleccionista de huesos Ok, no hay nada más Vamos a poner esta de lo de esquivar Para clavarles la flecha en la rodilla Y luego con los restos Podemos poner nuevas cosas Cuerda enrollada No No, en la escopeta En la escopeta Cargador de cartuchos Bueno, así vamos a poner eso La escopeta es de las que más usamos Entonces está bien Ahora sí ¿Dónde están nuestros cuates? Nuestros panitas Vamos a ver rápido acá Un diario Endurance Ah, Reyes Ah, sí Ahorita voy a leer eso Vas a ver ¿Qué? ¿Reyes estaba casada con Roth? ¿O qué? Eso nunca me ha quedado claro ¿Quién sabe? Aquí hay otro Este es de Jonah Ok No hay nada más Vamos acá Sam I'm here Laura Laura Alex Alex will be sorry You missed out on this Yeah Where is Alex? Ah, heading over to the Endurance Grab some tools for Reyes Jonah Give the hoist a try This has got to be our best chance Right? We've got to try I'm glad you decided to join us, Laura What can I do to help? Help Jonah Shit We'd be able to lift it more smoothly with some kind of block and tackle You're right I should be able to fashion one from some police There might be someone that rigging we can use I'll check it out Be careful, Laura Ok Y ahora tenemos que ir hasta el Galeón Galeón Sí Pero Vamos a tener que dejar este episodio hasta aquí En el siguiente vamos a No solamente vamos a tener que ir al Galeón Sino vamos a tener que ir hasta allá Al Endurance A buscar a Alex Que no ha regresado y ya se tardó demasiado Nada más voy a explorar la playa Un momento Porque luego por aquí hay cosas interesantes escondidas Hay cangrejos Por donde está el agua puedes encontrar cangrejitos Pero Al menos yo recuerdo que sí hay cangrejitos Ahorita voy a ver No más voy a explorar por aquí A ver si encuentro Alguna caja o algo Que nos ayude Yo creo que no Ah sí, aquí hay algo Eh, una caja de restos Dos de tres piezas de fusil encontradas Perfecto Algo más que se va por ahí arriba Por aquí abajo Eso no sirve No, necesitamos el Lo que tenemos que conseguir allá en el Galeón Es Ah, estas son minas, ¿no? Sí Sí Sí, son como los globos de fiesta de Buscando a Nemo Oh, aquí hay una caja ¿Cuánto que no nos van a dejar ahora? Ah, sí Ah, ok Y eso es Ladrona de túmulos Ándale, ok Y otra caja Una de tres piezas de escopeta encontradas Perfecto Entonces Yo creo Nada más nos falta buscar aquí Sube Sip No, era el otro Así Genial Y creo que eso ya es todo Como les dije En el siguiente episodio de Tomb Raider Que por mis cálculos Creo que va a ser el penúltimo O antepenúltimo Vamos a ir ahí Y luego vamos a ir allá Al Endurance Entonces Solamente vamos a subirnos al campamento Para terminar el video como siempre los terminamos Así que si te gustó este descenso de Lara colina abajo Dale like, favoritos Y suscríbete para que no te pierdas de nada de lo que se sube aquí a Immortal Games En el video pasado que grabé de Sonic Adventure Ah, ya tenemos nuevo rango experta Ahora Lara puede aprender las habilidades más poderosas disponibles Perfecto Ah, que vamos a empezar a subir diferente contenido aquí No solamente va a ser Gameplays Va a haber una cosa que se va a llamar Squadplays Que voy a jugar con unos amigos míos a diferentes juegos Y los vamos a subir aquí a Immortal Games Para los que pasen un buen rato ustedes, ¿no? Esperen eso Así que una vez más Gracias por ver Esto es Immortal Games Yo soy Immortal Abdi Cuídense Chao Chau 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 Chau